Hey que tal gente como soy yo soy Pertifero y ando con Melan y Baby y vamos a leccionar a Maluma cositas de la USA ¿Cositas de la USA? ¿Qué será cositas de la USA? Hey van a escuchar suerte antes de... para que no se olviden Hoy es mi día de suerte, te voy a romper mami pa' que me recuerdes Pero ahora está todo en tu piel y en tu mente, esta noche mami ya lo estudió, ya lo estudió Hoy es tu día de suerte, lo voy a hacer papi pa' que me recuerdes No sé, pero por ti me puedo volver Tu eres ya el error Cositas de la USA Que yo con gusto quiero comentar Bueno, era la cosa... Pedra, oye, antes que me bloqueen en el video Vamos a sonarle Que clase de visaje Como ese culo levanta ese traje Llegué del abuso y cositas le traje No poder verte me causas coraje Esta gente comenzó bien, eh Esta cadenita, mira No soy malo Pero por ti me puedo volver Tú eres el error Que yo con gusto quiero cometer Me bota arriba Como ese culo levanta ese traje Llegué del abuso y cositas le traje No poder verte me causas coraje Este fue un film más romántico, un film más sensual, ¿no? Sí, está tranqui... Está bueno, está bueno, ¿no? Sí Hoy canto Victoria Si llego a quitártelo, Victoria Recuerda que tú y yo tenemos historia Y fotos que no borran tu memoria Me gustaría saber quién la compuso Me gustaría saber Siento que... No sé por qué me tinga que es gente de Rich Music Pero no estoy seguro, ¿no? Sí, por el... Claro ¿Por qué? Por el flow, por lo que no sé, no estoy seguro No la he puesto desnuda Es tu body Es la que tú nunca montas En la historia La más buena de su story Me dice Gary Tú eres el único bueno que ha dejado el COVID ¿Y qué tal? Me lo voy a ver Si llego a Medallos yo te paso a buscar Tentamos un camping y nos vamos a chingar Donde ningún radar no pueda detectar Ni ubicar ¿Y qué tal? Está bonito El día está cuchy, está bonito, está tranqui Bien, ¿qué más o menos te parece a ti? No me gusta Está bien, está bien El video está chévere El video me parece que está bien chévere Pero la canción siento que no me... Gustos y colores Gustos y colores, claro O sea, quizás sí está muy chévere Solo que a mí me gustó Claro A la primera vez, por ejemplo, eso es su impresión Pues, ¿no? Si llego a Medallos yo te paso a buscar Tentamos un camping y nos vamos a chingar Donde ningún radar no pueda detectar No soy malo Este llega hasta que se gila Vale, mira Por ti me puedo volver ¿Hasta otra? Tú eres el error Que yo con gusto quiero cometer Eso me gusta Es una idea de charlas Que tenían ese azul así como agua Como acuarela Así Sí Mami perdámonos Tú eres mi gata Desde el colegio Me fui de shopping Y te compré de todo Muy chimo a que no volvemos a comer Y qué tal Che, el complito Otra, mira Sí, el video está criminal No se puede negar que los videos Manu más o otra Estamos un camping y nos vamos a chingar Donde ningún radar no pueda detectar Ni ubicar No soy malo Pero por ti me puedo volver Tú eres el error Que yo con gusto quiero cometer Que clase de visaje Como ese culo le... Efectivamente esta toma Y la de su de gusto Y la de su de gusto Y la de su de gusto No pueden verte No hay causa de coraje Uff, ahí está bajando gusto Sí, evidentemente Como el que lo vuelve espacial Si, ese sí me gusta Ajá Todo ahora, todo ahora Todo chévere Simple pero tranqui Así que nada Espero que les haya gustado Ponga en los comentarios Que te pareció De 1 al 10 Así que ya sabes Seguimos en vivo